Hoy todos los blancos y muchos de los negros en Pasto se pintaron la piel de oscuro como símbolo de igualdad. La ministra de Cultura estuvo en este carnaval para apoyarlo y gozárselo. El 5 de enero es una de las celebraciones ícono de la manifestación cultural de negros y blancos. Es así como se celebró el Día de los Negros en la Plaza del Carnaval. Después de un recorrido por las principales arterias viales de la capital, donde las 12 comunas que conforman la ciudad de Pasto, turistas y afrodescendientes, disfrutaron de la música y el tradicional juego de la pintica. Me ha parecido fantástico y ahora que vengo chévere, bacán. Franceses, ingleses e italianos por primera vez tuvieron la oportunidad de sentir el cosmético en sus rostros como expresión de respeto, juego e igualdad. No, que me destaca la alegría, el hecho, el sentido del carnaval, todo negro para recordar. Me explicaron que quiere decir el sentido de pintarse toda la cara de negro, me gusta eso. Como hecho importante en el contexto de la celebración del Día de los Negros, la ministra de Cultura, Mariana Garcés, también se contagió con el juego. Yo tuve ayer la oportunidad de ver el desfile de la familia Castañeda, de recorrer muchos de los talleres de los artesanos, de ver sus propuestas, de ver toda la investigación que hay detrás. Y con respeto, cultura y admiración, hizo parte de la celebración que se convierte en la antesala del desfile Magno del 6 de enero.